Desmienten mal uso de las tabletas asignadas a alumnos de quinto grado de escuelas públicas. Los señalamientos apuntan a que maestros de algunas escuelas se adjudicaron las tabletas que sobraron tras la asignación a los alumnos de quinto, por lo que este día fue cuestionada sobre el caso la representante de la CEIC en la isla, Vanessa Gracia Aguilar. Bueno, cuando se entregaron las tabletas, bueno, había una relación de número de acuerdo a los estudiantes que estaban en quinto grado y en el caso de que los alumnos no, ya vemos que estamos en el proceso de movimientos, entonces si hay un alumno que estaba asignado a esa escuela y que por algún motivo hizo algún movimiento a otra, pues eso también se está reflejando en las tabletas que se están quedando en las escuelas y pues las tabletas que queden ya después, bueno, en este periodo se entregarán ya una supervisión, pues para ser entregadas a los alumnos que nos hacen falta. Ahí el director tiene una tableta que se le fue asignada y los maestros de quinto grado también tienen una tableta y los alumnos también tienen sus tabletas, o sea, cada quien, y si llegaran a quedar cinco o seis tabletas de quinto grado en una escuela, pues esas cinco pasarán a supervisión y se evaluará a qué escuela que le hace falta se le va a mandar. De esta manera, Gracia Aguilar recordó que fueron mil quinientas tabletas las entregadas a las diferentes primarias. Bueno, fueron entregadas a todas las escuelas oficiales para quinto grado y en total fueron mil quinientas veinticinco, ¿no? También estamos, vamos a recibir la relación en el caso de que haya algún alumno que no haya recibido, se va a hacer la gestión correspondiente, pues para ver en qué nos llegue, ¿no? Bueno, no tengo yo la cantidad de tabletas que todavía nos han entregado, le dije, no creo que nos hagan, o sea, que queden pendientes exactamente por entregar, le digo, al contrario, ya tenemos alumnos de otros estados que llegaron a vivir a Cozumel y que en algunos casos están ingresando a quinto grado. Explicó al final que seguirán las gestiones correspondientes para que los alumnos de quinto año de cada ciclo escolar tengan su respectiva tableta. Como comentaba el secretario, le digo, se va a hacer la gestión correspondiente para que el próximo ciclo puedan tener los alumnos de quinto grado, o sea, que van a entrar, ajá, sus tabletes. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.